Hola mis hermosas, bienvenidos una vez más al canal Hoy les traigo un video de una base que yo dije, no espérate Pero yo estoy utilizando esta base, pero yo no les he hecho reseña a las chicas de esta base Así que dije no, vamos a ponernos la pila y vamos a hacerle reseña de esta base Que es una de mis bases top Se trata de la base de L'Oreal True Match Super Blendable Makeup Así que si les gusta esta idea no olviden darme su like y vamos a comenzar Lo primero que tienen que saber de la True Match es que esta se divide en tres grupos Que son las tonalidades neutrales, las frías y las cálidas Yo pertenezco al grupo de las cálidas y soy el Natural Beige W4 Para que lo tengan eso bastante claro Como pueden ver estoy tratando de sacar la base y es bastante pesada Pesada en el sentido de que es muy cremosa, bastante cremosa Pero en la piel es muy ligera, al colocarla es bastante ligera Y de verdad que la calidez de los tonos cálidos se siente Sobre todo el subtono amarillo Que se ve muy bien en mi piel Y además siento que se asemeja muy bien al tono de mi piel Siento también que la base oxida un poquito Así que en eso tienen que tener cuidado Pero regularmente como pueden ver yo soy un tono medio Y me queda un poquito claro al principio y después cuando se asienta Agarra como lo que es mi tono realmente Como no utilicé ningún tipo de primer para lo que es que resista más Ni tampoco para mis poros abiertos que están en la nariz y al lado de mis mejillas Pues estoy utilizando una esponja para difuminar un poquito Y que no se vean tanto mis poros Como pueden ver estoy aquí perfeccionando la base Con la Beauty Blender Y de verdad siento que se trabaja muy bien en la piel Y deja un acabado muy 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 bonito De verdad que sí El acabado que deja es un acabado mate Como pueden ver en una capa Pueden notar la cobertura Y siento que la cobertura no es demasiada Y tampoco es modulable Como pueden ver tengo muchas manchas ahí en el mentón Y coloqué base Y la base por sí sola no las cubre Es necesario usar la técnica de los correctores Que ya he hablado en este canal Que lo dejaré por aquí por si les interesa Ahora voy a maquillarme Cuando terminé mi maquillaje Como pueden ver no utilicé iluminador Y dejé mi rostro sellado Solo en la zona T con un poco de polvos sueltos Y por supuesto donde coloqué corrector Son las 5 y 36 de la mañana Ahora vamos a ver cómo se comporta la base durante el día Bien chicas acabo de llegar de la calle Literalmente estoy acabada de destruida Como pueden ver Y son las 6 y 59 Yes De la tarde Yo acabo de editar un video Se lo estoy subiendo Y ahora estoy ¿Qué les digo? Muy mal Porque yo hoy me reí muchísimo Yo cuando me río lloro Es una cosa increíble Lloro Y se me fue todo el corrector de ahí Se me corrió parte de la mascara Pero ustedes saben qué La base está viva Está muy viva Bastante viva Y se ve todavía en el rostro Que yo podría Hasta ahora mismo Retocarme Pero yo quiero quitarme el maquillaje Porque yo me veo muy fea Y quiero como no sé Como cuando tienes ganas como de bañarte Y relajarte Voy a mostrarles Como esta el maquillaje Miren ahí Ven Como yo lloré Y todo eso se me fue Una sombrita que tenía ahí Miren chicas Eso que ustedes ven ahí Es un parche de sequera Que me salió ahí Eso me lo hace con todo No tiene que ser con esta base Pero con todo Ahora mismo Porque es un parche de sequera Y aquí también Pero como ven A mí ya se me fue de la nariz Porque me reí Y lloré Y todo eso Pero en esta área Ustedes ven Aún tengo la base Está intacta Y está Conserva todavía un poquito Del rubor Y del contorno Como ven Está todo muy bien A pesar de que sudé Y todo Y la zona T no está Tan, tan grasa Como pueden ver Aquí se me fue el corrector Obviamente Pero donde tengo base Donde tenía base Se ha conservado Como pueden ver Ahora como quiera Voy a utilizar esto Para que ustedes vean Yo estoy usando a veces Papel de baño A veces estos papelitos Pero vamos a los papelitos Hoy Eso es lo que tengo a mano Y voy a mostrarle la grasa Porque de que No es una base Así que te elimina Las grasas En totalidad No lo es Yo ahora mismo ¿Qué haría? Yo tomaría Mi Beauty Blender Después de quitarme la grasa La pasaría por ahí Y retocaría con Polvos ¿Ven? Retocaría con polvos Y eso Si no me la fuera a quitar Porque quiero quitarme Ahora mismo Todo el maquillaje Todo, todo Aquí me salió una espinillita Por eso fue desde esta mañana Pero les digo En la frente Está intacta La base Como pueden ver Y nada Chicas Yo pienso que esta base Como les dije al principio Es una de mis tops Es una base Que ustedes pueden encontrar Las farmacias caros Sobre todo Tiene una gran variedad De tonalidades Voy a dejar Voy a dejar el número Por aquí Porque no sé exactamente Cuántos números hay Pero hay una gran probabilidad De que usted encuentre Su tono ahí Porque tiene bastantes tonalidades Como ya les mencioné Y fácil de conseguir Y todo lo demás Así que es una base Que yo realmente recomiendo Y está entre mis bases Favoritas De mis hermosas Cuando ya tenga Todas las bases reseñadas Se los voy adelantando Porque creo que me falta Solamente una base De las que tengo Para reseñar Les voy a hablar Un poquito De mis bases favoritas En general Y Cómo usted Buscar Su color De base Mi historia De cómo yo Logré por fin Saber Cuál es la tonalidad Que me va En ciertas marcas Y todo lo demás Así que eso Ustedes lo van a ver Próximamente En este canal Si les gusta la idea No olviden dejarme Sus comentarios Que para mí Es vital Que ustedes comenten Y me digan Si realmente quieren Un video como ese Ya que si la mayoría Dice que sí Eso va en el canal Y si la mayoría No les parece Como interesante Pues yo no lo subo Porque al final Es un contenido Que está hecho Para ustedes Bien chicas Me acabo de peinar Un poquito Porque yo parecía Una verdadera loca Me disculpan Y nada Mis amores Mis bellezas Muchísimas gracias Gracias por su audiencia De verdad Que sí Muchas gracias No olviden Que si realmente Les gustó este video Darme su like Si no se han suscrito A este canal Por favor Por favor Suscríbanse Please Si no me siguen En mis redes sociales Síganme Sobre todo En mi Instagram Oh yes No olviden Que yo les quiero Un paquito Totonzote Nos vemos En la próxima Dios las bendiga Mua 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias.